Con la participación de la Policía Nacional y de otras entidades se ha cumplido en el barrio Lo Negro, en el nororiente de la ciudad, una jornada con niños y de elevación de cometas. Una de las vecinas del sector destaca así esta jornada. Se llevó una jornada muy agradable, los niños estuvieron muy felices, estuvieron muy aparte de la monotonomía que se maneja a pesar de la pandemia. Es muy bueno hacer esas actividades para que los niños cambien sus hábitos, ocupen su tiempo en algo bonito, agradable y pasen una tarde chévere. Hoy la personería apoya, acompaña este espacio de esparcimiento que se da en la Comuna 6, en el barrio Oro Negro, liderado por nuestra Policía Nacional y los líderes sociales de esta comuna, llevando a los niños un momento de distracción sano en el mes de las cometas. El coordinador de Derechos Humanos de la Policía del Magdalena Medio, Intendente Gustavo Incapié, ha hecho lo propio. El Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de la Coordinación de Derechos Humanos, continúa articulando con nuestro Ministerio Público, especialmente la personería distrital de Barranca Bermeja, nuestros líderes comunales, comunidad general, para llegar a esos escenarios donde vamos a reunir niños, niñas y adolescentes en torno a una jornada de recreación y sano esparcimiento. Así que, a través de elevar cometas, acompañamos a nuestros niños, les entregamos refrigerios, galletas, los incentivamos con regalo, para que continúen en esas buenas prácticas, buenos hábitos de buenos seres humanos, futuros, profesionales. De la actividad ha hecho también parte el Ministerio Público con la presencia de la personera distrital.